Hola amigos sean bienvenidos a la cuarta, quinta y sexta guerra de la temporada 26 en la alianza de Mr. Black y esta vez me tocó traer a Fantasma en las tres guerras me creo y bueno me tocó ahora el camino 5, me tocó bajarme a esta jabarí justamente le hice parry y se lo quitó por su habilidad y bueno conseguí noquearla, le tiro especial 2 como ya saben y pues listo, especial 3 había activado potenciador tecnológico con Fantasma Fantasma es una muy buena opción para bajarse a jabalí solamente hay que estar pendiente de que cuando consigue sus 10 cargas la jabalí pues ignora ya la incorpórea de Fantasma entonces mucho ojo, son peleas de segundos amigos por eso es que decidí hacer un solo video para todas estas guerras y bueno ahora me tocó bajarme a Profesor X dejé que me golpeara con Incorporio porque pues ustedes saben que pues no se puede hacer más lo hice para conseguir un poco más de poder y bueno nada más le hice especial 2 lo dejé en 4% de vida gracias al potenciador tecnológico también pues conseguí mi tercer poder de vuelta lo utilicé y se murió ese Profesor X no tuve ningún problema y ahora en la siguiente pelea ya con el global abajo me tocaba darle a este Mole Man y al Sasquatch esperamos a que bajaran los nodos porque pues tenían que tenía que darle con Fantasma entonces Fantasma con el nodo de proteger no es una muy buena opción y bueno en este camino 5 también tenía yo que interceptar al enemigo entonces interceptando consigo una furia entonces cuál era el siguiente paso conseguir mi especial 2 vi que la furia se iba a expirar entonces dije ok tengo que volver a conseguir la furia eso es lo que hice nuevamente consigo tercer poder aunque yo todavía tenía no tenía yo las Maestreras Suicidas activas conseguí mi especial 3 para que vean el daño masivo de la Fantasma entonces que es lo que hice aquí me había casi casi arrinconado entonces decidí mejor tirar mi especial 3 aunque no le iba a hacer yo bastante daño porque ya tenía la protección activa pero pues iba a crear espacio entre él y yo lo intercepté nuevamente conseguí la furia y listo nuevamente pura interceptada con los golpes de Fantasma y ahora me tocaba bajarme al Sasquatch entonces este Sasquatch aquí si tenía no perdón si tenía yo las Maestreras Suicidas activas entonces a este Sasquatch pues tenía que prácticamente matarlo nada más tener que tener cuidado con su ira de Tanadak una vez conseguí mi especial 2 lo tiré justamente se acabó la furia dejé que me tirara el especial 2 baiteándolo ahora sí nuevamente interceptarlo con un golpe medio consigo nuevamente mi especial 2 y justamente cuando viene aquí listo por eso es que no hice incorporia luego luego terminando dejé que me hiciera daño el recoil no hay problema pero así no me tiró ese especial entonces chavos aquí ganamos la primera guerra bueno la guerra 4 la ganamos contra los Eternals Forever y bueno Codec Peñate y Omega felicidades por ese MVP para ustedes al final terminamos muriendo 10 veces vamos mejorando cada vez más poco a poco como ustedes saben es una alianza recién construida esa temporada entonces todavía nos estamos acostumbrando en todos los grupos y pues bueno como vieron la primera guerra la terminamos perdiendo hemos ido mejorando poco a poco les digo pero pues ahora ya dimos 10 bajas en esta guerra y ahora sí chavos pasemos a la quinta guerra en la temporada y esta vez me tocaba bajarme a Void en el camino 4 en el nodo que te aplica debilidad si estás cerca de ti y bueno activé solamente potenciador tecnológico porque no creí necesario tenía yo las maestrías suicidas entre más potenciada está fantasma más daño hago entonces dije nada más potenciador tecnológico debería ser suficiente me alejé de él para que me quitara la debilidad y ya estaba cerca de los 10 golpes también entonces me volví a alejar para que cuando hiciera mi combo le hiciera yo bastante daño liberé mi mi gol mi defensa sin querer y bueno terminó golpeándome pero pues no pasa nada ya estaba muerto después del segundo especial 2 y listo terminé perdiendo algo de vida porque me terminó golpeando error mío pero pues logramos bajarlo y ahora me tocaba bajarme a este mollo estaba verificando que no me tocara ninguna otra pelea con antorcha humana entonces dije ok me toca otra pelea con antorcha humana no voy a activar la pre lucha de la antorcha porque me tocaba otra pelea en la que dije me puede servir más la pre lucha en la otra pelea que en esta me dejé las suicidas activas porque era solamente un mollo rango 5 ok entonces dije no creo que me dé problema y diablos que si se dificultó porque no quería utilizar poderes vieron amigos no quería utilizar poderes activó también el token de eludir entonces dije diablos no quiere hacer poderes este cabrón se me va a complicar afortunadamente había activado potenciador de regeneración entonces no perdí tanta vida luego decidió ya tirar el especial 2 el mollo tenía dispersión mística y lo bueno lo bueno que decidió tirar el especial 1 me salió el de batería baja pero afortunadamente él estaba utilizando su poder y yo tenía defensa y bueno después cuando vi que ya no quería tirar poderes dije Pepe vamos a tirar el especial 2 no creo que resista y si vean nada más se terminó muriendo antes de que me tirara el especial 3 obviamente porque pues estaba aturdido logramos bajarlo a la primera que era la misión y ahora nos tocaba bajarnos a el Iron Man Infinity War en el nodo 24 es el nodo de el mini subjefe antes de iniciar la sección 2 de los caminos 1, 2 y 3 y bueno aquí nada más tenía yo que estar pendiente de no activar ventajas y si activaba pues iba yo a drenarme el poder vieron me drenó el poder pero dije ok voy a recuperar el poder rápido porque una vez que pierdes poder acá lo recuperas el doble de rápido si no me equivoco y bueno tiré el especial 2 justamente antes de que activara su bloqueo automático pues terminó muriendo con un solo especial 2 pensé que iba a morirse en dos especiales 2 pero no y aquí es donde activé mi habilidad pre lucha chavos que les dije que pues iba a hacer beneficioso mejor utilizar mi pre lucha aquí contra este long shot que contra el mollo entonces aquí vean nada más nótese cómo se le drena la vida a ese long shot creo que no me utilizó especial eso creo que sí no 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 creo que no utilizó ningún especial no le di ni siquiera oportunidad de utilizar ningún especial aquí estaba viendo de que bueno ya voy a conseguir mi especial 2 se lo tiro y se va a morir vean nada más se murió en cuestión de 30 segundos ese long shot no me quité las suicidas tampoco no era necesario y ahora sí la Elsa le tocaba a mi compañero me potencié para el jefe chavos porque bueno esta Black Widow no me tocaba originalmente entonces pues dije me dije me dijeron bueno Pepe dale a ese a esa Black Widow no creo que tengas problema y dije bueno ok le voy a dar y vaya que cometo ese pequeño error al inicio y dije diablos bueno al menos voy a conseguir una furia pero vaya vaya que me preocupé porque vean cuánta vida perdí con un error que cometí chavos entonces afortunadamente con esa furia conseguí dos barras de poder back to back o sea un especial dos back to back y pues le hice dos especiales dos y liquidé con el tercer especial me perdonó la vida afortunadamente esa Black Widow por el error que cometí al inicio pero pues bueno sacamos la pelea sin bajas que era lo importante curé a mi fantasma al full porque me tocaba bajarme a este Doctor Doom con el nodo enlazado de incineración y envenenamiento porque si se preguntan por qué es porque ese nodo beneficia muchísimo a fantasma vean nada más cuánto daño estoy haciendo amigos vieron vean nada más qué hermoso qué hermoso entonces aquí dejé que me creo que me hizo especial 2 y le cargué el especial 2 y vean nada más pum pum falla y el tercero bloqueé un golpe justamente intentaba yo conseguir desventajas no lo conseguí pero no pasa nada y vean nada más dos desventajas dos desventajas que las convertí en furias lo liquide con un especial 1 35 segundos no se murió ese doctor creo que era rango 3 o era rango 2 no me acuerdo pero bueno esa fue mi última participación en la segunda bueno en la quinta guerra y felicidades a los mvps nuevamente el peñate omega y al quique entonces pues si al final terminamos ganando y vean nada más las bajas bajaron considerablemente ok esta alianza jugó muy bien nada más murieron 11 veces pero nosotros lo hicimos mucho mejor morimos 5 veces en total vieron como hemos ido bajando las bajas desde el inicio de la temporada a como vamos ahorita wow está mejorando muchísimo la alianza que la verdad hay nivel hay nivel chavos entonces ahora si pasemos a la tercera guerra nuevamente me tocó el camino 4 llevar a fantasma la única variación en mi equipo en esta guerra fue doctor doom ok entonces aquí no yo yo no tenía las maestreras suicidas activas no lo creí necesario sinceramente y vaya que se complicó esta pelea chavos creo que en esta pelea si se complicó un poquito más no recuerdo si perdí más vida o menos pero si me preocupó un poco porque no me había potenciado entonces dije si me muero aquí diablos vean nada más como me está drenando la vida por las debilidades chavos vieron cuánta vida ya perdí afortunadamente se mantuvo lejos el void y alcancé a tirarle el especial 2 antes que me aplicara debilidad y justamente el último especial 2 que conseguí lo maté terminé perdiendo 51% de vida en mi fantasma rango 3 pero nos bajamos al void sin problema alguno entonces ahora nos tocaba bajarnos al abominación inmortal nuevamente con el nodo global abajo porque en esta pelea pues mayormente se recomienda darle sin el nodo global porque como ghost va consiguiendo bastante daño cuando consigue la interceptada le activaría la protección entonces no conviene entonces cuál es mi misión acá cargar mi especial 2 y una vez yo tenga cargado mi especial 2 tirarlo una vez más que consiga la la furia vieron ya consigue la furia de la interceptada vean ese daño no tenía yo las maestreras suicidas activas por lo mismo para que yo no consiguiera mi especial 3 ya nada más como conseguí casi de vuelta mi especial 3 perdón mi especial 2 una vez lo conseguí lo volví a tirar y terminamos impecables esa pelea y bueno ahora nos tocaba bajarnos a Nova en el nodo de interceptar obviamente no podía utilizar a Fantasma en este nodo amigos porque pues Fantasma perdón Nova le aplica demolición al enemigo entonces Fantasma es débil contra los luchadores que le aplican demolición porque ya no puede hacer su estado incorpóreo no puede hacer su daño masivo entonces sería un KO si o si entonces ahora nos tocaba bajarnos contra a este Nova contra Dr. Doom cuál es la estrategia interceptar y cuando tenga la furia de la interceptada utilizar mi especial 3 vean nada más como lo tiré ya tenía mi furia Nova es bueno en este nodo porque las furias hacen que no se le pueda pegar ok si tú intentas interceptar a Nova y tiene furias activa bloqueo impecable y si tiene más de 2 furias te activa lo que es parry ok te hace un parry y te puedes morir entonces aquí estaba yo intentando baitear su especial 2 pero pues como no lo hizo al primero dije bueno vamos a tirar mi especial 1 y vean nada más hice mi especial 2 no había yo activado la protección o sea no le había quitado la protección pero dije pues no pasa nada igual el daño ahí está solamente me lo reduce creo que 40% y bueno ahora que es lo que estoy intentando hacer anularle esas furias ok una vez anulada las furias pues ya voy a poder interceptar sin problema alguno listo aquí intercepto consigo la furia y ahora si mi daño masivo va a estar ahí le hago gancho porque tenía alto voltaje y boom que le tiro especial 2 sin furias pero tenía la furia pasiva del nodo le hice bastante daño vean nada más como se está muriendo y listo chavos cuestión de poquito menos de 2 minutos se murió ese nova y ahora pasemos a la última pelea me tocaba bajarme a sasquatch esta pelea chavos se me complicó ok afortunadamente era un sasquatch rango 5 porque si hubiese sido un rango 3 no sé quizás igual y me mataba porque me alcanzó un poder creo o un gancho el chiste es que me puso las desventajas esas de ruptura y me quitó bastante vida vean nada más como se está complicando ahorita se está portando un normalón ok entonces aquí consigo mi especial 2 no tenía yo suicidas chavos vean nada más cuánto poder conseguí no conseguí tanto aparte de que pues sasquatch va consiguiendo resistencia conforme va pasando y vean vieron me alcanzó el último golpe del especial 2 y a la madre esa ruptura no sé por qué no la convertí en desventajas o sea en furias no sé por qué no sé si Kabam le cambió algo o sea un bug pero pues no conseguí las desventajas no las convertí en furia si las eliminé pero no las convertí en furia entonces aquí estaba esperando nuevamente a conseguir mi furia y vean nada más pum la consigo listo pum se murió ese sasquatch afortunadamente lo logramos bajar a la primera y listo esa fue toda mi participación chavos en todas estas tres guerras muchísima acción con fantasma una que otra pelea con Doom y Antorcha Humana un boss incluido fue muy bien y vean nada más cuántas veces morimos contra esta alianza dos veces de las cuales solamente murió mi grupo en mi grupo fueron las dos bajas solamente y eso que mi grupo ha sido el que mejor lo ha hecho durante las cinco guerras anteriores nadie había muerto menos que nosotros entonces pues fallamos en esta ocasión nosotros solamente morimos dos veces y los otros dos grupos sorpresivamente no murieron ninguna vez entonces pues felicidades a ambos dos grupos y pues bueno chavos mejoramos bastante en la alianza de Mr. Black vamos a ver qué tal nos sigue yendo pinta bien la temporada acaba ha concluido la mitad de temporada vamos a ver cómo nos depara la siguiente mitad actualmente estamos a nada de subir a Masters creo que estamos en Platino 1 posición 7 o 6 por ahí así que es posible enfrentarnos a alguna una que otra alianza top y pues yo creo que Master si se va a poder conseguir esta temporada en la alianza de Mr. Black top 3 lo dudo mucho por el multiplicador que con el que comenzamos era increíblemente difícil a pesar de que hayamos perdido la primera guerra incluso si la hayamos si lo hubiésemos ganado igual y no alcanzábamos top 3 es el multiplicador que teníamos era muy bajo y bueno felicidades a los MVPs de esta guerra al César al Eric y al Black Dark y bueno si se preguntan si es el pero bueno Eric si es el Eric que estaba con nosotros en los quesitos pues bueno pidió oportunidad para unirse él pensó que creo que se iba a unir a la alianza de Demon pero resultó ser a la alianza de Mr. Black un poco de confusión por ahí pero si aquí vino a apoyar el buen Eric a la alianza de Mr. Black esperemos y le vaya muy bien mucha suerte éxito y bueno chavos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de Youtube para que les avise cada que yo suba video y bueno chavos 3 guerras sin Quake para aquellos que les gusta andar hablando diciendo Pepe Quake puro Quake puro Quake aquí lo tienen amigos también para ustedes haters también para ustedes tenemos peleas que no sean con Quake guerras que no son con Quake aquí lo tienen entonces espero lo hayan disfrutado se hayan divertido y si fue así ya saben nuevamente su like y bueno ahora si amigos yo me despido nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye bye